La Gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de las señales de Guest Choice TV, con señal certificada. La Gerencia para Todos, fundada por nosotros, por Rafael Níaz, quien les habla, tiene un alcance de primer orden en Estados Unidos, España e Hispanoamérica. Gracias a este poderoso alcance, construido con alta tecnología y valiosas señales televisivas, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y también con alcance tan regional. Gerencia para Todos, en plataformas web, redes sociales, televisión y radio, ha transmitido, desde el año 2006, en más de 30 medios internacionales, con innovaciones informativas y educativas, cumpliendo la misión de activar el cambio en la vida profesional de todos, para aplicar la gerencia, el emprendimiento, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Suministramos información sobre libertad productiva con una plataforma multimedia en español e inglés, basados en una red de expertos y aliados en centros gerenciales, universidades, gremios y consultores internacionales, como es el caso de hoy, que nos acompaña el economista Ángel García Banch. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Quiero tener una conversación interesante sobre emprendimiento e inteligencia artificial. Excelente. Bueno, quiero presentar a la audiencia internacional al doctor Ángel García Banch. Él es un destacado académico, consultor con un Ph.D. en Economía Política y un Master Degree en Economía de la Universidad de Estudio de Siena. Además, tiene un Master en Economía y Finanzas de la Universidad de Warwick. Es un economista de la Universidad Central de Venezuela y ha trabajado con multinacionales como Johnson & Johnson, Pfizer y Procter & Gamble. Es fundador y consultor de Econométrica y su experiencia abarca estrategia, economía, finanzas y automatización. Es también el autor del libro Camino a la riqueza, donde desmonta las falacias y revela la ruta para la riqueza y el emprendimiento. Y ha reconocido por su análisis macroeconómico y de gestión de riesgos de nuevos emprendimientos, startups y empresas en general. Por eso está aquí, en gerencia para todos con nosotros, vamos a hablar hoy de inteligencia artificial. Y quisiera comenzar preguntando por qué esta nueva tecnología puede convertirse en quizás en la nueva revolución económica, tal como pasó en la revolución industrial. O va a tener unas proporciones aún mayores. ¿Cuál es la visión que tiene Ángel García Banch sobre este punto? Bueno, para mí viene un cambio brutal. Esto es mucho más importante que la imprenta. Esto es mucho más importante que el Internet. Esto es mucho más importante que muchas transformaciones y ciclos largos de Contratief. Usualmente un ciclo largo de Contratief tiene cinco etapas. Son ciclos largos de 45 a 50 años aproximadamente, con una irrupción en los mercados financieros. Luego una apuesta a desarrollo, testeo y producción de las nuevas tecnologías. Luego una parte de protestas sociales. Luego la respuesta política y finalmente la época dorada de la tecnología, cuando las generaciones ya han podido sumarse todas al nuevo cambio tecnológico. Pero este cambio es particular porque este cambio va a desmonetizar el acervo de conocimiento de la humanidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Imaginen, de hecho yo tengo una lámina acá que querría mostrarle más adelante. Cuando quieras. Ok, perfecto. Entonces, es producto de hecho de una presentación que yo he hecho en la Universidad de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos. Y voy de una vez a esa lámina. Adelante, por favor. Porque yo creo que es fundamental para mostrar. Esta lámina resume un poco lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial a mi modo de ver. Que voy a tratar de ubicarla. Esta acá. Estamos hablando de un ser humano que va corriendo a buscar piezas de ese acervo de conocimiento de la humanidad. Y estamos hablando del robot o la automatización o la digitalización o la inteligencia artificial también haciendo lo mismo. El que se quede haciendo esto va a ser perdedor en el nuevo régimen, en el nuevo ciclo largo tecnológico de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el robot puede ir a una velocidad muy superior al del ser humano a buscar piezas de conocimiento. El acervo de conocimiento de la humanidad va a seguir siendo útil, valioso desde el punto de vista de su valor de uso. Pero su valor de cambio va a caer porque es el robot el que va a buscar esas piezas de conocimiento. La diferencia entre el robot y el ser humano es que el robot no tiene espíritu y por tanto no ha heredado del creador la facultad de crear, de adicionar a ese acervo de conocimiento. Entonces, ¿quién va a salir bien parado? El que agregue al acervo de conocimiento. Agregar al acervo de conocimiento puede ser un nuevo método, una nueva técnica, un nuevo producto, un nuevo servicio, un emprendimiento, un proceso de inversión que vaya a apoyar un management team nuevo con una fundación nueva, con un proyecto nuevo de transformación como tal. Entonces, de alguna forma, yo creo que lo que van a quedar son tres clases sociales quienes se dediquen a las actividades espirituales milenarias como la restauración, el turismo, el deporte, la recreación, la música, el arte, el espectáculo, el cuidado de ancianos y la religión. Que bueno, que son áreas donde no hay competencia alguna para el robot, para la inteligencia artificial, para la automatización, para la digitalización, porque son intensivas en lo espiritual quienes se metan en el mundo también espiritual, pero del espíritu emprendedor, del transformador y quienes queden en el medio sin entender de lo que estamos hablando, verdad? Y sean profesionales que quieran ir a competir con el robot, con la automatización, con la digitalización en búsqueda de estas piezas de conocimiento, o sea que la mejor recomendación o primer colorario aquí a tomar en cuenta es hay que agregar al acervo de conocimiento, hay que agregar con emprendimiento, con inversión, con yendo a la etapa temprana del emprendimiento, que es la única etapa en la que se produce la transformación, porque los emprendimientos tienen tres etapas, tienen la etapa de transformación o enriquecimiento, que es la de máxima probabilidad de fracaso, pero también la única que conduce el enriquecimiento, la etapa de consolidación y la etapa de post consolidación. Si uno habla de una empresa que tiene 100 años en el mercado, 25 años en el mercado, bueno, esta ya consolidó y post consolidó. Hay empresas que fueron startups hace siete años atrás, ahorita están consolidados. Lo que pasa con el cuerpo jurídico o con la persona jurídica, con la empresa, es muy parecido a lo que pasa con el cuerpo físico. El ser humano crece a su máxima velocidad cuando es un embrión, luego cuando es un feto crece a altísima velocidad, pero una velocidad menor, luego cuando es un bebé igual, altísima velocidad, pero menor a la del feto, cuando es, digamos, un niño, un adolescente, un adolescente y cuando llega a los 21 años ya no puede crecer más. Lo que puede crecer es orgánicamente sumar grasas o tono muscular. Entonces, en la analogía, allí es cuando la empresa se preocupa cada vez más por la macroeconomía, pero en su inicio, que es cuando las tasas de crecimiento, de retorno son máximas, se está preocupando por la estrategia, por el diseño de incentivos, por, digamos, coger una u otra ruta. Imagínense que ese management team de Facebook decide ir por otra ruta, no se crean las redes sociales. El management team de Facebook de hoy puede ser sustituido por dos, tres capas gerenciales abajo y no pasa nada. Fíjate, Ángel, fíjate, Ángel, esto que mencionas es muy interesante porque podemos estar en una nueva forma de empresas, inclusive. No sé si la empresa como la conocemos podrá ser suficiente para manejar este tipo de cambios, ¿no? Y también es interesante cómo va a influir esto en la acumulación de capital, que es un tema economicista, pero que va a decir mucho de lo que puede pasar con los conglomerados que actualmente existen. ¿Qué sé yo? Con el conglomerado, por ejemplo, industrial o industrial militar o tecnológico en el campo del software o de las redes sociales. O sea, puede haber un conjunto de revoluciones en cada una de este tipo de empresas. Lo que podría generar un nuevo tipo de economía totalmente. ¿Cuál podría ser tu visión en cuanto a esto? Aquí estamos haciendo economía del futuro, ¿no? Bueno, básicamente lo que yo diría acá es a mí me gusta hacer la analogía para que la gente entienda el proceso de acumulación hoy con un ejemplo sencillo de hogar. Vamos a suponer que tú tienes una casa con tres baños y tú quieres que te hagan un baño. Entonces tú contratas a una empresa que te propone un presupuesto para hacer un baño. El baño lo hacen. Esta empresa contrata a un obrero, ¿verdad? Y hace el baño y el baño queda muy bien. ¿Qué ocurre? Que tú quieres entonces que te haga los otros dos baños, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer la empresa? Te va a pasar dos facturas más. Ya serán tres. Pero en ese mes durante el cual se hicieron esos tres baños, el trabajador ha recibido un solo salario. ¿Qué logró el empresario? Bueno, con su capacidad de organizar la producción, logró explotar ese salario por un mayor número de tareas, ¿verdad? En ese mismo mes, en ese mismo periodo de tiempo. Entonces la productividad no fue de un baño, de un baño, sino de tres baños. La acumulación fue el triple de lo que hubiera sido de otra forma. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy la productividad está basada en la hora hombre y la acumulación está basada en el contrato de trabajo o la hora hombre. Eso es lo que cambió. Eso es lo que ya está cambiando. La productividad no vendrá ahora de la hora hombre, sino que va a venir de la automatización, de la digitalización, de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de los modelos de deep learning, machine learning, etc. Entonces, eso cambia absolutamente todo y invita a la gente a una toma de riesgo distinta. De hecho, cuando se nos habla de las rentas básicas universales, esas vienen. O sea, nos tienen por 10 años en Davos hablándonos de rentas básicas universales. Nos están preparando. Las rentas básicas universales vienen, por supuesto, habrá las de España, habrá las de Venezuela, habrá las de Argentina. ¿Puedes explicarnos qué consiste esta renta básica para las personas? La renta básica universal es básicamente un cheque, una transferencia que va a recibir la persona que está viva, evidentemente, y la va a recibir simplemente por vivir. Y eso, eso va a llegar. O sea, esto es uno podría decir, bueno, cuál es cuál es el resultado de esto? Bueno, el resultado de esto es que puede ser usado para establecer una tiranía religiosa o una tiranía de algún corte ideológico en algún país, pero también puede ser usada como una póliza de seguro. Es decir, un nivel por debajo del cual no se puede bajar en la sociedad. Ya decía anteriormente que habrá la renta básica universal de España, la de Argentina, la de Estados Unidos, la de Colombia, la de Venezuela, la que fuese. Porque además, porque, porque además estas empresas van a requerir consumidores. Claro. Entonces, es una forma, digamos, de justificar los cambios y que estos consumidores ejerzan una demanda sobre estos productos, ¿no? Por ejemplo, si, por ejemplo, si pasa esto, una fábrica que está 100% automatizada, ok, ¿cuál es el tema con esto? ¿Dónde están los salarios? ¿Dónde está la masa salarial que financia el consumo? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en todo momento del tiempo, la población, el 100% de la población está dividido más o menos de esta forma. Un 25% es muy joven y está preparándose. Otro 25% es muy mayor y ya está retirado. Y hay un 50% del cual una parte importante va a la administración pública, es decir, soldados, policías, jueces, etcétera. Y luego hay una parte de una masa profesional que sale de este modelo postfordista, posttelorista de masas homogéneas de profesionales. Esto es lo que va a cambiar porque de allí hay una parte que se dedica a restauración, turismo, espectáculo, arte, música en vivo, deporte, cultura, religión, cuidado de ancianos. Esa está protegida. Ahí el robot nada tiene que hacer. Pero la masa de profesionales homogénea, economistas, ingenieros, odontólogos, médicos. Estos enfrentan verdaderamente con el cambio tecnológico un desafío importante. Si no agregan al acervo de conocimiento, si no emprenden, si no traen nuevas técnicas, métodos, productos, servicios, soluciones para el mercado, van a enfrentar la competencia indiscutiblemente de la automatización, de la digitalización, de los algoritmos, de la inteligencia artificial en general. Vamos a tener varios programas sobre este tema, pero tenemos aquí una última pregunta que se refiere al tema de la endogeneización y cómo eso influye en las preferencias en cuanto a la toma de riesgos y al emprendimiento tecnológico. Quisiera finalizar con esta pregunta y, por supuesto, la semana siguiente continuamos este interesante punto. Tengo muchas preguntas aquí del público que las vamos a resolver en el próximo programa, pero en particular esta pregunta me parece muy interesante. Por favor, tu apreciación al respecto. Vale, perfecto. Como yo trabajo en mi libro, Camino a la riqueza, que está en Amazon y también trabajo en otro que es The Artificial Intelligence Millionaire, parte de lo que yo planteo es lo siguiente. Yo lo que planteo es que eso de que el emprendedor nace, eso va a cambiar. El emprendedor se va a hacer. ¿Por qué? Porque el modelo postfordista, posttelorista que sacó a la gente del campo a la ciudad. ¿Verdad? Y sacó a la gente de la pobreza, los pasó a tener vida en una ciudad con altos niveles de monetización, de altos niveles de tecnología, etcétera. Ese modelo está siendo alto. El modelo que viene es un modelo que no va a tener que formar masas de profesionales homogéneos, sino masas, perdón, sino individuos, quise decir espíritus transformadores, personas que logren agregar al acervo de conocimiento. Y para eso no se nos prepara ni en el hogar, ni en el colegio, ni en la universidad, porque el modelo era un modelo posttelorista, postfordista que requería masas de profesionales compitiendo. Ya como la productividad no es hora hombre, como el contrato ya no es el contrato de trabajo, como lo que viene es la automatización, la digitalización, la inteligencia artificial, se requiere un cambio. Entonces, la endogenización de dónde viene, viene de dos motivos. La preferencia por riesgo se va a endogeneizar al nuevo sistema. ¿Por qué? Porque por un lado se van a desmonetizar las profesiones y por otro lado la aparición de las rentas básicas universales como póliza de seguro va a hacer que mucha gente diga, oye, mejor emprender si me quiero diferenciar, si quiero alcanzar la riqueza, si no quiero depender de estas rentas básicas universales. ¿Por qué? Porque sé que al final, en última instancia, si me va mal, lo peor que puedo bajar es hasta ese nivel. Entonces, va a venir un proceso de endogenización producto de eso. Excelente. Bueno, queremos agradecer al doctor Ángel García Banch por este primer programa sobre este tema tan importante que vamos a abordar en futuros programas. Porque esto es el futuro, el cambio drástico y fundamentado en la tecnología y también, por cierto, en lo que ha tocado Ángel García Banch, el tema espiritual, que gracias a Dios va a estar reservado a los humanos. Entonces, bueno, como siempre decimos, muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizar Gerencia para Todos y, por supuesto, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa. Gerencia para Todos Gerencia para Todos Gerencia para Todos Gerencia para Todos Gerencia para Todos